Algo su youtuber menos activo de este lugar A ver, me di cuenta que lleva como 20 años sin subir video Lo siento, bueno no hay disculpas que decir porque de todas maneras Pero, a ver, otras cosas, no se si se los voy a mostrar Pero otra cosa que vi, que a mi se me cuenta de las cosas como están yendo tan bien Es que literalmente, no se si a Velocipe Editor se le va a dar la gana de colocar todo Porque conociéndolo como una rata, no va a querer trabajar además Entonces no va a querer poner, pero en la captura literalmente En la anterior me fueron 5 vistas O sea, yo estoy orgulloso de esas 5 vistas, chamo Porque para no subir video me salió bien No se, a ver Estoy ahora como los youtubers genéricos Pero bueno, voy a intentar hacerme esta partida Ganarla relativamente fácil Y no les voy a prometer actividad Porque ya sería como mis últimos 5 videos Que era prometer actividad Y subir cada video con un intercalo de 5 días Así que bueno Se imaginarán Dios santo Esto se vuelve muy complicado Si no tienes la bichita esta Que te hace ir más rápido Pero bueno A ver, el blanco Directo Como no tengo potenciales No me voy a arriesgar un poco con ir Al menos me cae una bomba al lado Yo no se como hacen Dios mio, dios mio, dios mio Ay Bueno Lo intenté Juegos contrapartidas A ver Juego comienza en 20 segundos Está nada mal Por lo menos lo intenté Pero bueno A ver Velocipeditor ¿Qué se supone que tenía que decir exactamente en este momento? Ah, sí Muchas gracias Pero no voy a decir eso porque me ha flojido Entonces tengo que ponerme la lima rápido Vamos a Vamos a No voy a comentar el suceso que acaba de suceder Porque es demasiado raro Por así decirlo Mira, aquí Porque yo soy el solitario del mundo Y cuando ¿Cómo se murieron tantos? ¿Y cómo ese casi se muere? Son preguntas Es que la suerte está de mi lado Porque ¿Quién me puede? O sea Los colores aparecen donde yo estoy Mira, la suerte misma Me acompaña ¿Qué vas a ver tú? Y es que la suerte mía es un Ve Para donde yo me dirigo Ahí está el color Me vas a decir que eso no tiene suerte Es que Yo soy una maravilla Lo sé Todo lo demás Pero La suerte Es algo que yo conservo bien O sea Explícame tú esto Ok Vamos por la ronda 8 Estoy cansado de ser youtuber genérico Uff Y justamente la suerte me abandona en este momento Uff Casi Atraveso Lo bloque Atraveso Lo bloque Bueno Aquí llegué al blanco Daría uno que se pudiera empujar Sería divertido Aquí estoy En el azul claro Uff Sentí que alguien se caía Todos vinimos al mismo lugar En serio A ver Morado 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 Uff Fue suerte más que todo Porque habilidad no pudo haber sido En este punto Dos segundos de reacción Uy Llegué saltando a lo último Lima Aquí Uff No pude agarrarlo No, 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 no Perdí por estar buscando la broma esa Bueno Tchau